El nitrógeno es el motor de desarrollo de los cultivos. En la fase de crecimiento, la disponibilidad de nitrógeno es crucial para el rendimiento final de la cosecha. Para cumplir con la creciente demanda mundial de alimentos, los agricultores deberán utilizar de una manera cada vez más eficiente los fertilizantes nitrogenados. Es un reto, ya que tan solo el 50% del nitrógeno aplicado es absorbido por el cultivo. El resto se pierde en el aire, el agua o el suelo. Afortunadamente, las tecnologías para el uso eficiente de nitrógeno ayudan a los agricultores a mejorar la productividad de sus cultivos y a optimizar sus inversiones a través de programas de fertilización específicos. Cuando el fertilizante nitrogenado entra en contacto con el suelo, el nitrógeno se libera en el aire en forma de amoníaco, óxido nitroso o gas nitrógeno, o en las aguas subterráneas como nitrato. Los estabilizadores de nitrógeno son las únicas tecnologías capaces de reducir las pérdidas de nitrógeno de forma activa, ya que mantienen el nitrógeno disponible en el suelo cuando el cultivo más lo necesita. Hay dos tecnologías importantes. Los inhibidores de ureasa que previenen la conversión de la urea en amonio al inhibir la enzima ureasa del suelo durante un periodo determinado de tiempo. Y los inhibidores de nitrificación que retrasan la consiguiente transformación del amonio en nitrato. Estas dos soluciones causan un impacto realmente significativo en los cultivos al mantener el nitrógeno disponible para las plantas durante más tiempo, lo que se traduce en múltiples beneficios para los agricultores. Proporcionan la cantidad de fertilizante que necesita el cultivo en el momento y lugar adecuados, pero también simplifican las tareas en el cultivo, lo que se traduce en una mejora de la productividad. A pesar de los cambios meteorológicos, el cultivo obtiene un acceso constante al nitrógeno, lo que significa una mejora del rendimiento. El amoníaco, las emisiones de gases de efecto invernadero y la lexiviación de nitratos se reducen a más de la mitad. BASF ofrece en la actualidad los estabilizadores de nitrógeno más efectivos del mercado. Limus para fertilizantes a base de urea, Bizura para fertilizantes orgánicos y Vive el Sol para fertilizantes minerales. El uso de la tecnología adecuada para el manejo eficiente del nitrógeno proporciona al agricultor una herramienta eficaz para optimizar su cultivo y proveer alimentos para un mundo en constante crecimiento.